Nos anoticiamos de que hubo una apurada acá al intendente de que los acompañe porque son todos amorosos y todo el pueblo está de acuerdo en llevar adelante un loteo con una cosa de esquí. Bueno, la verdad es que el pueblo se quedó afuera, que las puertas estuvieron cerradas con llave, tal como dijeron los medios, y que la información que nosotros tenemos es que todavía no hay un expediente municipal, como la audiencia les vamos a comentar que se dictó por parte de la Procuradora General un dictamen para el mandamos que presentó los miembros de la Asamblea, donde se dice que lo correcto es lo que veníamos sosteniendo, es decir, que sea el municipio con la normativa municipal, con el cumplimiento del Código Ambiental, que se cumpla para llevar adelante cualquier emprendimiento dentro del ejido municipal. Es decir, las autoridades provinciales no pueden pisotear la autonomía municipal y esto, entonces venimos a presentar una nota para que nos digan por escrito si está el expediente y en qué categorización se le hizo al supuesto proyecto 2020 y bueno, si pagaron las tasas, por supuesto, si pagaron las tasas de habilitación porque la idea que teníamos es que no las habían pagado, y bueno, que la ley sea igual para todos, ¿no es cierto? Es decir, si hay leyes donde vos tenés que presentar papeles que la gente que tiene plata o que dice tener plata, porque una empresa de 12.000 pesos para mí no es una empresa solvente, que también cumpla con todos los requisitos de ley. Eso simplemente es lo que venimos a insistir una y otra vez, porque lamentablemente vemos que hay funcionarios que se les escapa por la tangente que existe la ley. Y respecto de este encuentro que hubo esta mañana con el Intendente Municipal de diferentes entidades de aquí del Bolsón, ¿qué es lo que opino? Bueno, mirá, nosotros consideramos que todo el mundo tiene derecho a expresarse y somos respetuosos de eso, pero así como esta gente pidió una audiencia, nosotros también vamos a pedir una audiencia con el Ejecutivo, porque no es el pueblo el que vino, sino que son empresarios que tienen intereses concretos y nosotros no somos tampoco todo el pueblo, pero somos un sector de la población que no tiene un interés directo como en los sectores que vinieron aquí y que lo expresaron claramente, sino que tenemos un interés general de expansión de un cerro, pero de una forma diferente a la que se planteó y donde no está previsto ningún loteo en la zona de Mallín que pueda afectar la cuenca de agua y eso es lo que venimos reclamando y venimos haciéndonos escuchar de algún modo en distintos estamentos, porque el dictamen de la Procuradora es claramente un respaldo a lo que vino diciendo la Asamblea todo este tiempo. Entonces, más allá de los intereses, hay que estar en la defensa del ambiente y en el cumplimiento de las normas, por supuesto. Y nos alertó y nos alarmó grandemente de que se haga creer a la comunidad de que el Intendente va a acompañar un pedido de audiencia y demás cosas. Si yo digo, si no hay expediente, ¿qué pedido de audiencia van a hacer? Me parece traído de los pelos absolutamente y por eso es que venimos a pedir esta explicación y que se nos conteste y esperemos que nos contesten. Eso es lo que venimos a hacer y nosotros, respetuosamente, siempre como ciudadanos, estamos expresando nuestro pensamiento con libertad. Gracias. 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 Gracias.